Buééé! 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 No juegas a juego, mira. Voy a jugar Lissi El fracaso no me ha detenido antes no lo hará ahora F&A cuando se teñe a rakis puta me teñía de quedar teñido y día igual fuera hue, me quiero teñir, quiero ver como me queda el gris, me levanté muy tarde, hoy día me levanté a las 5, ahora ya está todo cerrado para la final yo tengo que estar teñido, bueno mínimo, 6, nada igual me quiero teñir antes si me quiero teñir les juro, igual estaba super complicado con el tema de la obra, de stream y todo pero ahora ya como que aprendí a manejarlo un poquito mejor, así que próximo finde yo creo que me puedo teñir y este me va mucho más relax, estoy en la casa, como que no sé, distinto el ambiente ahí era como mucho más serio, acá estoy chill a ver a ver que llegue a la K oye, le hice un culeado toscopo así que me pasa con un lees que ando re toscopo con la W creo que la lees me robó toda la jungla de abajo, me voy a quedar demasiado behind uh, si le cancelan eso, buenardo eso me salvó todo oh, no me lo robó, nice mmm, voy a gankear a la botlane por línea oh, tengo puchado la botlane, puedo entrar por acá por el atrasito seguro va a venir la lees, acá con la cena creo que está la lees acá si no puedo secar dragón la presión de bot, puedo hacer dragón flame ay, no sola eh, que se ríen, soy una bro, esa Q, estaba tratando de predecir que tiene de malo weón, un predict sale bien o sale muy mal no pensé que el weón me iba a caminar pegando, weón, nadie ha sido eso cuando le hubiera pegado, literal, le hubiera pegado la Q, aunque tuviera que al, lo mataba pero nadie hace sabor coreal, y si Julieta te va a enseñar a jugar LOL, porque te he visto mea malo últimamente eh así que no está bien, no es damals ¿no? no es voy a traer a jugar? Música 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 Un caso malo Korean Lee? Eh? Escuché por ahí Korean Lee? What? What the fuck? COLELY? What the fuck? I don't hear it boys Oh my god Pensa ahora vos conchetumadre Uhhh estoy mas fideadito Bichito de la lane Conecto de la tecla Uhhh Opa me la de aca No me la robo Música 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 Oh, activé el Lee Sin Activé el legendario Lee Sin De 2015 Ya ganaba este juego Están demasiado de Jaime ¿Por qué tenía fluj? Esa f*** So close, so close But so far Salió clean Le estamos ganando a los dovedones Pero por mucho Están muy tilteados Están demasiado tilteados FF La honor al Jax Me gané todo la honor Un montón de damage ¿A ver cuántos honores? Cuatro, mínimo No, la baja Deshumilde Y si juega jungla mejor Bueno, yo de verdad juego bien jungla No, la baja Gracias por ver el video.